¿Qué es la deriva continental? Que lentamente condujo a la conformación de los continentes tal cual los conocemos en el día de hoy. Y hay una franja de terreno recordando además que por ejemplo el actual Golfo de Bengala. Era una isla que en un momento determinado su deriva llegó a colisionar con el área costera de Asia, de la Asia que conocemos hoy en la India. Fue de tal tamaño la colisión que hizo emerger esa cordillera que se llama el Himalaya. Es decir, al chocar, la compresión fue de tal tamaño que hizo emerger la tierra hasta la altura que hoy conocemos. El pico más alto del mundo puede ser el Everest. El Everest. El pico más sugestivas es lo que hoy conocemos como el quinto continente, o sea, Oceania, que comprende Australia y esos otros países que están en sus cercanías. Pues parece que Australia, en compañía de la Antártida, fueron los últimos segmentos de tierra que se desprendieron paulatinamente y fueron tomando el curso hacia el sur. La Antártida, un continente que hoy lo conocemos como supremamente gélido, pero que en su momento, y de acuerdo con las fluctuaciones del clima y demás, hubo un tiempo en que fue un continente fértil, con una vegetación y una fauna y una flora exuberantes. Y Australia corrió una suerte similar al separarse y convertirse en la isla más grande del mundo, así se le conozca como continente. De todas maneras, sigue siendo una isla considerada como tal y tenida como tal. Pues naturalmente que en tales circunstancias, y si se produjo esa separación de manera abrupta, era apenas concebible que la fauna y la flora que en ese momento habitaban estas zonas, se aislaran también del resto del planeta, y se convirtieran en faunas y floras endémicas, es decir, que solamente existen en un solo sitio en el planeta Tierra, y que no tienen ni parangón, ni similitudes, ni especies con las que se puedan comparar de otros sectores del planeta. Pues bien, usted mira Australia en este momento, y encuentra que no solamente es un continente exótico al que todos, un país exótico al que todos quisiéramos conocer, y no solamente eso, sino que el mayor atractivo es justamente su fauna y su flora. No existen especies de las del tipo que habitan Australia en otras latitudes del planeta. Y por ende, eso contribuye a que sea aún más fascinante, atractivo este país, y exótico. Si se hace un inventario, se encontrarán cualquier cantidad de especies extrañas, raras, en todos los órdenes, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, que solamente existen en esta región. Naturalmente que en el caso de los peces, pues obviamente por tener la posibilidad de comunicarse con otros océanos, pues es más abierta la posibilidad de que se hayan cruzado, y se encuentren otro tipo de peces, pero hay algunos que son especiales y autóctonos, que solamente se dan en esa región. Pero en lo que tiene que ver con anfibios, reptiles, mamíferos, y aves, hay cualquier cantidad que no se encuentran en ninguna otra parte. De hecho, oímos hablar mucho sobre la cacatúa australiana, los loros australianos, los pericos australianos, el martín pescador australiano, y aparte de estos animales voladores, encontramos también, y especialmente en cuanto a los reptiles se refiere, que existen allí la mayor cantidad de especies venenosas de serpientes, en contraposición con otras latitudes del planeta, en las que las serpientes, en este caso dijéramos los ofidios, pues que no son venenosos, priman sobre los que son venenosos en otras latitudes del planeta, pero aquí es al revés. Entonces, siete de cada diez especies de serpientes encontradas allí son venenosas, y altamente venenosas. Las más venenosas del planeta se encuentran allí, lo mismo que los arácnidos, lo que tiene que ver con escorpiones, reptiles de otro tipo, lagartos, cocodrilos de hasta siete metros, creo que es la única parte donde se encuentran también cocodrilos, los marinos, en la Florida se pueden encontrar aligators que entran y salen del mar, pero hay otros que son marinos marinos, y se encuentran específicamente en Australia, como también, pues de agua dulce, y variedades de varanos, o sea, que el lagarto grandísimo, como el dragón de Komodo, que pertenece a la especie o a la categoría de los varanos, y también se encuentran en Australia. Y en el terreno de los mamíferos, ni se diga, es quizás el continente en donde priman los mamíferos marsupiales sobre los placentarios, y se encuentran allí también de la especie, y una de las más extrañas, la de los monotremas, que son, algunos son ovivíparos u ovíparos, es decir, ovíparos que ponen huevos, o ovivíparos que ponen huevos, pero los huevos se incuban dentro del cuerpo de la madre, y solamente en el momento de la eclosión, más que parecer una eclosión, diríase que es un alumbramiento. Recordemos que los placentarios son aquellos animales que crecen dentro del cuerpo de la madre, entre los cuales nos encontramos los humanos. Y los marsupiales, es que el embrión, en un estadio supremamente temprano de su desarrollo, sale del cuerpo de la madre, y se aloja en el marsupio, la bolsa que tiene adosada al vientre, y dentro de la cual, ese embrión se conecta a un pezón, a una teta, y esa teta prácticamente se podría decir que es el cordón umbilical, y permanece conectada a esa teta hasta que termina su desarrollo fetal, hasta alcanzar el grado de, diríamos, lo de un ser independiente, y como lo podemos ver en el caso, pues, de los canguros. Y es allí donde existe la mayor cantidad de marsupiales de todo el planeta Tierra. De hecho, en las demás latitudes, hay también marsupiales, pero son más extraños. El caso de nuestra zarigüeya, por ejemplo. Pero realmente, si se puede hablar de marsupiales, se tiene, inmediatamente que se dice marsupiales, se tiene que hablar de Australia. Y entonces, existen, por ejemplo, más de 50 especies de canguros, que van desde arriba de los 2 metros, hasta ratones canguros, de no más de 10 centímetros, mucho menos de 10 centímetros. Y aparte de los canguros, como decíamos, los ratones marsupiales, hay también topos marsupiales, y es una especie supremamente extraña, porque además de ser carnívoros, son ciegos y sordos. Luego viven bajo la tierra permanentemente. Escasamente salen en las horas de la noche, pero no se alejan de la madriguera, sino que permanentemente están allí. Y aparte de los canguros, que como decíamos, hay hasta ratones canguros, y topos marsupiales, hay otros animales que solamente se dan allá en Australia, como es el caso de los koalas, que parecieran como unos pequeños osos, aparentemente amigables, pero con los que no se puede, diríamos, arrimarse mucho, o entablar amistades con los koalas, porque de todas maneras tienen unas uñas supremamente afiladas, y son evidentemente peligrosos, cuando se irrumpe en sus hábitats. Ellos básicamente se alimentan de eucalipto, y duermen la mayor parte del día, y solamente sobre las tres de la tarde despiertan, van, comen, y se vuelven a dormir. Y eso es necesario porque el metabolismo de ellos es un metabolismo muy primitivo, y como el eucalipto es muy difícil de digerir, pues tienen que hacer una siesta larguísima. Y precisamente algunos elementos que aporta ese eucalipto, tienen la característica de adormecer, y por lo tanto, pues permanentemente están dormidos. Pero aparte de los koalas, hay otros animales como, por ejemplo, el emu, que es un pariente cercano del avestruz, es un pájaro así grande, voluminoso, de patas largas, es básicamente un avestruz a una escala más pequeña, pero también son supremamente agresivos, y se comportan como los avestruces, es decir, son de la misma familia. Pero aparte del emu, el ave corredora más grande que tiene Australia, existen también los dingos. El dingo es un perro salvaje, este sí dicen algunos, que fue introducido por el hombre a ese continente hace ya varios miles de años, y se adaptó de tal manera que se convirtió en una especie autóctona, se puede considerar hoy, supremamente peligroso, es muy agresivo el dingo. Tiene una apariencia bonachona, pero es realmente agresivo el dingo, y solamente se da precisamente en Australia. Pero como allí existe una conexión entre Australia y una isla llamada Tasmania, que al parecer antes del diluvio había un puente continental que las unía, pues Tasmania también tiene unos animales muy característicos y muy particulares, muy propios de la región. Todos hemos oído hablar del lobo de Tasmania, que infortunadamente en 1936, y por causa de las balas pues de los cazadores, mataron el último, esa es una especie que ya está extinta, el lobo de Tasmania. No existe sino un ejemplar que está disecado y nada más. Pero existe otro que es el diablo de Tasmania, que es del tamaño de un perro pequeño, y que tiene una cara parecida como a los murciélagos, y unos dientes supremamente afilados, es muy agresivo, es cazador pero también carroñero, y entonces se ha constituido como en el animal destructor por excelencia de todas las demás especies, como si se tratara por ejemplo de una hiena, este diablo de Tasmania. Hoy se le ve, inclusive se introducen las caricaturas y de una manera como simpática, pero realmente, en la realidad, es un animal supremamente agresivo. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Pero además de este demonio de Tasmania, o diablo de Tasmania también como se le conoce, existen otras especies, que son muy características también de Tasmania, y que tienen cierta similitud, o que comparten también territorio con los mismos de Australia. Pero volviendo a Australia, que es básicamente la parte del planeta que nos ocupa, hay otros animales como el casuari, que es un emu más pequeño, y que se podría asimilar al que se conoce en nuestras latitudes, como el tente, que es una gallinácea, que inclusive se puede domesticar, y cuida de los niños, el casuari. Pero es supremamente extraño también este animal, y quedan muy pocos, también están vías de extinción. Lo mismo que el coca burra, que es un pájaro relativamente grande, muy escandaloso, de unos colores bellísimos y ridiscentes, y que también está en vías de extinción. Y queda quizás el más extraño de todos estos animales, que es el ornitorrinco. Si recuerdan, hace unos minutos estábamos mencionando los monotremas, que se caracterizan por algunas señas muy particulares, y es que en el caso del ornitorrinco, es obovivíparo, es decir, pone huevos, pero los tiene dentro, y solamente en el momento de la eclosión, básicamente se da, es como una especie de alumbramiento. Pero aparte de esto, el ornitorrinco, es un animal que tiene el cuerpo como si fuera una nutria, o un castor, incluida su cola, que es aplanada, de manera horizontal. Una pelambre muy gruesa, pelambre de nutria. Aparte de ello, tiene un pico de pato, que es ultra sensible, a las vibraciones, a las ondas emitidas a través del agua, de sus potenciales víctimas, que son pequeños, pececitos, moluscos, y cosas por el estilo. Pero aparte de esto, además de ese pico de pato, el color de la piel, del pelo, color de nutria, cuerpo de nutria, cola en forma de pala, tiene la otra característica, y es que, es mamífero, o sea que sus crías, una vez nacen, son alimentadas, con leche materna, vive en madrigueras pequeñas, en las orillas de los estanques, de los ríos. Aparte de esto, tiene patas, palmípedas, es decir, con membranas entre los supuestos dedos, y en las patas posteriores, tiene un espolón, que insufla veneno, el ornitorrinco, cuando fue presentado en sociedad, se dijo pues que era una burda treta, de quien lo presentó, simplemente para llamar la atención, es quizás, un relicto, es un fósil viviente, de los más extraños, y que se supone, debió haberse extinguido, hace 54 millones de años, sin embargo, existen tanto en Tasmania, como en Australia, el ornitorrinco, y como decíamos, siendo uno de los seres, más extraños, es uno de los más queridos, y respetados de Australia, aunque cada vez, es más difícil, su reproducción, por los cambios climáticos, y por el acoso, de la civilización humana, sin embargo, todavía existe un buen número, y son queridos, respetados, y protegidos, en Australia, esto ya nos está indicando, las características, de una región, que ejerce, de por sí, una fascinación, absoluta, sobre, no solamente sus visitantes, sino sobre los que pretenden, buscar información, sobre este continente, que además, es básicamente, en un gran porcentaje, de su territorio, un enorme desierto, con alturas, que uno puede ir, de prácticamente, de una costa a otra, sin encontrar elevaciones, mayores de 200 metros, es un terreno llano, desértico, las condiciones, son supremamente difíciles, es un territorio, muy hostil, las temperaturas, son abrazadoras, en el día, en la noche, pueden llegar, inclusive al cero, y por lo tanto, es un territorio, extraño, exótico, y, que infunda, muchísimo temor, sobre todo, aquellos a los que, en un momento determinado, quedan desamparados, o se pierden, o, o simplemente, en medio de la nada, se encuentran, de buenas a primeras, difícilmente, pueden sobrevivir, quizás allí, en esa parte, excepto, pues, aquellos territorios, que ya están, muy poblados, con unas ciudades, modernísimas, y bellísimas, Melbourne, Sydney, Adelaida, bueno, y otras tantas, pero, el corazón, del territorio australiano, es desierto, y está, es un desierto, y está desierto, solamente allí, pueden sobrevivir, los que son, sus nativos, los que, ancestralmente, fueron, los dueños, de este territorio, y que, entre otras cosas, así como sucede, también, con las especies, de distintos animales, pues, sus habitantes, tienen unas características, también muy extrañas, sus cabezas, son grandes, pómulos, muy protuberantes, narices, chatas, y expandidas, de un lado, al otro, del rostro, son, relativamente, pequeños, de estatura, su piel, puede ser, violácea, o negra, diríamos, lo que, amarronada, como, como color marrón, negro, pero tirando a marrón, o muy azulada, y aparte de esto, no es extraño, es quizás, uno de los patrones, también, de, de este pueblo, es que son pelirrojos, extrañamente, son pelirrojos, son los creadores, del, del boomerang, que entre otras cosas, tiene una historia bellísima, y son los dueños, de esos desiertos, son los que, dominan, ese paisaje, tan salvaje, y tan agreste, y, difícilmente, se pueden encontrar, otras etnias, diferentes a esta, que estoy mencionando, es decir, si hablamos, pues, de las nativas, de las oriundas, de las dueñas del territorio, de las que siempre, estuvieron ahí, difícilmente, se puede encontrar, una etnia, diferente a esta, que estoy mencionando, y lo que sucede, es que como, hace ya unos 200 años, más o menos, australia, considerado un, un, es decir, el extremo del mundo, por una parte, un territorio, hostil, salvaje, fue concebida, esta tierra, cuando fue descubierta, como una gran prisión, pues resulta que, muchos de los colonos, de australia, son descendientes, simplemente, de delincuentes, malhechores, y bandidos, que fueron confinados, allí, como castigo, por las autoridades, del Reino Unido, de la, de la Inglaterra, de antes, de la época victoriana, y muy especialmente, en la época victoriana, pero desde antes, ya, se utilizaba, como una gran prisión, a australia, y como fueron allí, confinados, estos, confinados, pero libres, es decir, los llevaron allí, pero los dejaron abandonados, a su suerte, en ese territorio, y no solamente, se erradicaron, sino que se arraigaron allí, pero, parece que, estos que fueron llevados allí, y que hoy, pues son el, como diríamos, el tronco común, de todos los descendientes, o de los actuales australianos, es, como el punto de partida, de los australianos de hoy, parece que estos, prisioneros, solamente son un rezago, o, o es la reproducción, de, un hecho similar, y muy anterior, a la llegada de estos, se dice que hace miles de años, inclusive, como, como los nato, en una cultura ágrafa, todas sus tradiciones, vienen vía oral, pues resulta que ellos cuentan, y de acuerdo con los estudios, que han hecho algunos especialistas, cuentan que, hace más o menos, unos 40 mil años, una raza, de hombres, retorcidos, por decirlo de alguna manera, fueron, fueron confinados allí, por, una sociedad superior, de una, de una cultura, y de una inteligencia, extraordinaria, que los encontró, demasiado nocivos, para la sociedad, y por lo tanto, debían ser confinados, en algún sitio, y simplemente, los llevaron allí, y estos, son, los predecesores, de los actuales nativos, que hoy, pueblan, esos desiertos australianos, pero ya seguimos hablando, de esta historia, aquí, en Enigmas del Mundo, de acuerdo con la tradición, de estos lugareños, de estos nativos, y que, sobre, esto han hurgado, algunos, historiadores, y algunos antropólogos, que apenas, y de manera muy reciente, se han dado a la tarea, de estudiar Australia, se cuenta, que, durante el tiempo, de los sueños, hubo una terrible batalla, en Uluru, y, sucedió, que un pueblo, conocido, como los hombres, serpiente venenosos, y aquí, pues obviamente, que hacemos alusión, también, a lo que veníamos indicando, hace algunos minutos, en el sentido, de que, es un continente, en donde existe, la mayor cantidad, de serpientes venenosas, del mundo, y en una proporción, altísima, en relación, con aquellas, que no son venenosas, pues resulta, que estos hombres, serpientes venenosos, atacaron, para dar muerte, a los pueblos, que habitaban la zona, que, era como la tribu, antagonista, la rival de siempre, que era la, la tribu, de los hombres, serpientes, no venenosos, pero apareció, una diosa, llamada, Bulari, que era diosa, de la madre tierra, y los venció, aquellos, a los, hombres, serpientes venenosos, los venció, con una nube, de gases letales, y se dice, de acuerdo, con esta tradición, que estos hombres, serpientes venenosos, fueron, fueron, encerrados, en una prisión, bajo el, Uluru, que es el punto, más sagrado, de Australia, y que, pues en occidente, lo conocemos, como Ayers Rock, Ayers Rock, es, un, monolito, de, varios kilómetros, de hasta nueve kilómetros, de, largo, por varios centenares, de altura, y no recuerdo, cuántos, de ancho, es una roca, impresionante, y que es considerado, un lugar sagrado, para todos los nativos, de Australia, y que además, tiene unas características, muy sugestivas, y es considerado, en este momento, una de las maravillas, del mundo, natural, Ayers Rock, y entonces, resulta que, supuestamente, bajo esta piedra, existe una prisión, que es una ciudad, antiquísima, en donde están confinados, esos hombres, serpientes venenosos, y están atados, no, mediante, cadenas, ni nada por el estilo, sino atados, por vibraciones, y por rayos láser, de los que no pueden escapar, por ninguna consideración, y, siendo entonces, este un sitio sagrado, a él escasamente, se arriman los nativos, excepto, para, efectuar, ceremonias, mágico rituales, en las que, llevan ofrendas, precisamente, a esa diosa, Bulari, que fue la que los libró, de esta raza, de hombres perversos, a eso nos referíamos, cuando ahorita, afirmábamos, que, lo de los prisioneros, ingleses, que fueron llevados allí, no era sino, una reproducción, de lo que antes, había ocurrido, hace más o menos, unos 40 mil años, y, aparte de esto, la ciudad, en cuestión, bajo Ayers Rock, en occidente, o los occidentales, la llaman, Mount City, mientras que, los nativos, la llaman, Uluru, y, allí también, no solamente, fueron, batallas, entre estas dos, entre estos dos pueblos, de los venenosos, y los no venenosos, sino también, que se dice, que hubo un, legendario encuentro, entre el dios del sol, que llegó del cielo, en una nave, y el dios de la tierra, y de acuerdo con esto, los vestigios, de esta lucha, están reflejados, en muchos monolitos, diferentes a Ayers Rock, que además, han sido esculpidos, con diferentes mensajes, criptográficos, algunos jeroglíficos, otros cuneiformes, y que, entre otras cosas, nadie ha podido descifrar, y se dice, que solamente los nativos, conocen el sentido, de estos escritos, ellos también afirman, que allí, a más de Uluru, existen otras ciudades, subterráneas, que, son habitadas, por otro tipo de, de seres extraordinarios, que son los Yowhi, y que ellos serían, los causantes, de que en algunas épocas, del año, especialmente, en las noches claras, se ven, las Min Min, que son luces, de un espectro, amplísimo, de varios kilómetros, de, de anchas, estas luces, y de largas, también varios kilómetros, que recorren, el gran desierto australiano, a una velocidad pasmosa, y van y vuelven, y a estas, a estas luces, y a los Yowhi, aluden, algunas pinturas rupestres, especialmente, del río Prince Regent, en donde, en la cara, de una roca, grandísima, aparece, un ser, muy extraño, que a todas luces, está, enfundado, dentro de una, un uniforme, de astronauta, con su, respectiva escafandra, pues, y demás, su casco espacial, y a la derecha de él, hay un hombre, que es barbudo, y aparece, con, un hábito de monje, y una mitra, como si fuera el papa, un gorro alto, que en la parte superior, está partido en dos, como el que conocemos, que usan, los papas, no la tiara, que la tiara, es una corona, es una corona, o es una triple corona, más bien, que es diferente, y junto a este ser, aparece, tres mujeres, y un canguro, pero evidentemente, este hombre, y las tres mujeres, sus rasgos, son caucásicos, es decir, proceden, de Europa, y no eran nativos, de Australia, y si se sigue buscando, se encuentran, en todo ese desierto, australiano, gran cantidad, de pinturas rupestres, de un tamaño, respetable, y, algunas de estas figuras, que aparecen, evidentemente, pues antropomorfas, se asocian, a unos seres especiales, que para ellos, proceden, de las estrellas, y que fueron, como los civilizadores, los que les dieron, los rudimentos, como para poder sobrevivir, en un ambiente, tan supremamente hostil, y estos serían, los huanginas, y los huanginas, fueron esos seres, que descendieron, en tiempos remotos, desde el cielo, eran seres sabios, que trajeron, la civilización, y la prosperidad, a los pueblos, de la zona, y tenían, como símbolo, la serpiente, y una serpiente, alada, que podría evocar, tranquilamente, al Quetzalcóatl, de los mayas, con su serpiente, emplumada, pues que era esta, Quetzalcóatl, y aparecen, además, estas figuras, calzadas, con lo que hoy, podría asociarse, con zapatos, tenis, o botas altas, y en algunos casos, también con sandalias, lo cual, pues a todas luces, es ilógico, entendiendo, que todos los nativos, viven descalzos, y los que portaban sandalias, de características diferentes, a aquellos otros, es decir, estos de las sandalias, podrían asimilarse, un poco más, como a ese ser, que tiene la mitra, sobre su cabeza, mientras, que, los que tienen botas, se asociarían más, a ese otro ser, que, supuestamente, tiene una escafandra, pero, extrañamente, las botas, dejarían traslucir, los pies, de estos seres, que como característica, tendrían, en algunos casos, tres, y en otros, hasta siete dedos, y, son pintados, con unas sustancias, supremamente extrañas, que no se decoloran, y, cuya, cuyo origen, no se puede ubicar, en Australia, sino que se tienen que ubicar, procedentes, de otras latitudes, del planeta, es decir, que fueron llevados allí, por seres, de otra parte, y, aparte de todo esto, destacan otras figuras, de hasta tres metros, de altura, vestidos de pies a cabeza, con una especie de túnica, de color rosa, y otros también, de una estatura similar, vestidos a la usanza moderna, pantalones y camisa, inclusive, hay un caso de uno, el que porta en la cabeza, no algo que podría, asemejarse a un sombrero, sino más bien, como a una especie, de cachucha, y sorprende, pues, que estos seres puedan existir ahí, sabiendo, entre otras cosas, que, de acuerdo con las dataciones, con carbono 14, se, se podrían ubicar, más o menos, en una época, cercana a los 40 mil años anteriores, y aparte de esto, a los pies, o a los lados, de estas figuras, aparecen, letras, o números, que no se pueden concatenar, con los que hoy conocemos, y ese alfabeto, también, letras absolutamente desconocidas, aparte de lo anterior, es recurrente, el encontrar círculos, repartidos en columnas, aún sobre las cabezas, de estas personas, lo cual indicaría, que aludirían, a la esfera celeste, los círculos, como si fueran órbitas, o indicadas en lugares, en el cielo, donde podrían encontrarse, cuerpos celestes, y los números, y las letras, serían las indicaciones, de sus coordenadas, de su ubicación espacial, pero, quedan todavía, cosas más interesantes, esto se des de hasta tres metros, se asume que existieron, y fueron los habitantes, primigenios, de este, de este continente, y de acuerdo con, los, los vestigios, que se han encontrado, y han sido datados, no solamente con carbono 14, sino con otras, técnicas, mucho más modernas, se está hablando, de pobladores, de hace, 65 mil, o 70 mil años, y se han encontrado, también, restos fósiles, de más de 200 mil años, con, una, característica, sorprendente, fósiles, que una vez, que han sido estudiados, y clasificados, se podrían, tranquilamente, medir, su estatura, hasta 5 metros, de altura, y, esto pues, es inaudito, y extraño, y por lo menos, en ninguna otra parte del planeta, hasta el momento, se han encontrado gigantes, de 5 metros, y, excepto, alguna alusión, que uno encuentra, en la Biblia, de la época, de los gigantes, de los hijos de Dios, que, por decirlo de alguna manera, se casaron con las hijas, de los hombres, pues, hasta el momento, no se había encontrado, algo que pudiera indicar, que en efecto, habrían existido, seres de tal tamaño, pero resulta, que eso se supuso, era una leyenda, pero, por allá, en 1970, fue descubierta, una huella, de un ser, de una estatura, más o menos, de este tamaño, y esa huella, medía, 59 centímetros, de larga, por 20 centímetros, de ancha, imagínense ustedes, pero ya seguimos hablando, de esta historia, aquí, en Enigmas del Mundo, estamos en, Enigmas del Mundo, y si existía, una huella, de esas características, partiendo de ahí, de la medición, de esa huella, perfectamente, se podría entender, y encajaría, muy bien, dentro de, esos parámetros, que estaba manejando, de seres, de hasta 5 metros, de altura, y para corroborar, lo anterior, ah bueno, esa huella, inclusive, está en el museo, de historia natural, de la ciudad de Victoria, en Australia, y encontraron, en las cercanías, masas, herramientas, hachas, de pesos, que podrían oscilar, entre los 5 y los 16 kilos, es la herramienta, de unas características, de estas, y de un peso tal, necesariamente, tendrían que ser, manejadas por personas, de una estatura, como la que estamos aludiendo, y según, los exámenes, que se hicieron, de estas herramientas, además de cuchillos, también como para manos, de ese tamaño, imagínese, un cuchillo, de 5 kilos de peso, de acuerdo, con la datación, que se hizo, de estas herramientas, mediante carbono 14, y otras técnicas, que se están usando ya, y que pues no dejan, obsoletas las anteriores, pero si las refuerzan, de acuerdo con eso, podrían tener, entre 150, y 200 mil años, de antigüedad, estas herramientas, estamos contando esta historia, por una razón muy elemental, y es porque, de todas maneras, Australia, un continente extraño, fascinante, raro, particular, exótico, y único, tendría que, tener una historia, también, de unas características, similares, y, lógicamente, que si encontramos seres, de ese, de esa estatura, tendríamos, necesariamente, también que remitirnos, a sociedades, avanzadas, que pudieran vencer, unas condiciones, tan hostiles, como las que ofrece, este continente, por su naturaleza misma, y por lo tanto, de acuerdo con lo que dicen, algunos antropólogos, no sería descabellado, que al no poder vencer, una geografía, tan agreste, tan indómita, lo mejor que podrían hacer, era construir ciudades subterráneas, como la de Uluru, de la que estamos hablando, o Monsiri, como dijimos hace algunos minutos, y que, serían ciudades, las que habitarían los huanginas, que serían precisamente, estos gigantes, serían ciudades subterráneas, autónomas, que inclusive, podrían reproducir, las condiciones, climáticas, existentes afuera, con viveros propios, con regulación de temperatura, a voluntad, y con soles artificiales, que podrían iluminarlos, y perfectamente, programarse, para producir, periodos de luz, y de sombra, es decir, día y noche, y se podría, de acuerdo con las tradiciones, de estos nativos, pensar, que justamente, estos seres, que vendrían, del cielo, escogieron precisamente, un territorio como este, por estar, muy aislado, y en el que podían desarrollar, a voluntad, sin ser observados, sin ser estorbados, desarrollar, a voluntad, cualquier actividad, de exploración, en el planeta tierra, y desde allí, salir, y visitar, cualquier latitud, obviamente, transportados, por sus, artilugios, voladores, en este caso, recordarán ustedes, los famosos, Vimana, los discos de oro, batido, de los peruanos, de los incas, y, de otras naves, aéreas, cuyos nombres, pues, pueden variar, de una sociedad a otra, pero que, a la hora de la verdad, son en su naturaleza, las mismas, en cualquier latitud, recuerden ustedes, que decíamos, que, los dioses hindúes, se enfrascaron, en una lucha, por la tierra, precisamente, en naves espaciales, como, los Vimana, que la diosa, orejona, descendió, de Venus, con las deyecciones, del pájaro, sobre el cual, estaba descendiendo, lanzadas desde el aire, iban socavando la tierra, de tal manera, que, hizo el lecho, de lo que hoy, es el lago Titicaca, como en la misma proporción, podemos hablar, de la serpiente emplumada, que sacó a Atel, que descendía siempre, de los cielos, que como decíamos, en programas anteriores, los hombres, siempre que piensan, en la deidad, miran hacia el cielo, y lo asocian, precisamente, con seres, que descienden, desde el cielo, y que por eso, se tenían alta estima, las montañas, más encumbradas, y básicamente, en todas las sociedades, estas montañas, son considerados, territorios sagrados, en los que hacen, contacto con los dioses, si no piénsese, en Moisés, que tiene que subir al Sinaí, para poder acercarse a Dios, que los dioses griegos, vivían en el Olimpo, que algunos dioses vikingos, vivían en el Shasta, y así por el estilo, entonces, ya, nos está dando una idea, no se sabe, si por memoria colectiva, o qué, pero a la hora de la verdad, en todas las sociedades, se coincide, en que los dioses, siempre descienden, de los cielos, y siempre, a bordo de, naves, que, de acuerdo, con su entorno, solamente lo pueden describir, con lo que conocen, como pájaros, serpientes, dragones, y cosas por el estilo, pero, qué decir, de otros fenómenos, que aún hoy, se pueden ver en Australia, y que para los nativos, son elementos, procedentes de los cielos, o que tienen que ver, con los dioses, a muchos de los cuales, siguen esperando, sobre todo estos nativos, que regularmente, esculcan el cielo, noche tras noche, porque entre otras cosas, es un sitio privilegiado, para observar el cielo, se podría decir, que difícilmente, se encuentra una noche opaca, regularmente, se ven estrellas, y se ve, un amplio panorama, del cielo, nocturno, y por eso decíamos, que las temperaturas, descienden tanto, porque no existir nubes, que contengan un poquito, el escape de la energía, las temperaturas, descienden demasiado, lo que es característico, de los desiertos, y por lo tanto, escudriñan el cielo, para saber, cuándo es que van a descender, esos dioses, que prometieron volver, y por lo tanto, es un territorio, que en ese sentido, no ha sido tan, tan estudiado, como otros, pero en los que, en el que los fenómenos, de avistamientos, de luces, objetos, podríamos llamar UFOs, u ovnis, como les conocemos también, son observados, permanentemente, en el gran desierto australiano, y como decíamos, épocas, en las que, las Min Min, que así se llaman, unas luces, que podría decirse, son de tan luminosidad, que encandidan, lo que encuentran a su paso, cualquier ser, queda absolutamente, encandidado, y se ha dado, se conoce, muchísimos casos, de personas, que han quedado ciegas, simplemente viendo estas luces, que atraviesan, como barriendo, el gran desierto australiano, por oleadas, con ritmos, sincronizados, con pulsaciones, previamente, podría parecer estudiadas, y con sentidos, y direcciones, que evidentemente, aún para cualquier neófito, entrañan, un proceso de periodicidad, de programación, y de constancia, y esas Min Min, son aterradoras, para los nativos, cuando llega esa época, ellos prácticamente, se esconden, y no vuelven a salir, porque dicen, que son los dioses, que han desatado su ira, y que quieren castigar, a los hombres malos, que habitan, el planeta tierra, sin embargo, de esos seres, que ellos siguen añorando, han recibido, todos los conocimientos, y todos los secretos, de la naturaleza, porque para sobrevivir, en condiciones, tan supremamente abruptas, es necesario, desarrollar también, una tecnología, y un conocimiento, que les permita, a ellos, sobrevivir, en un ambiente, tan hostil, encontrar el agua, en el momento justo, en el sitio perfecto, y llegar allí, mediante un conocimiento, que va decantado, de generación en generación, y desarrollar técnicas, como por ejemplo, la del boomerang, se dice, que esa es una de las técnicas, más, perfeccionadas, en cuanto a armas, se refiere, de cuantas existen, en el planeta tierra, y que no tienen que ver, ni con cortar, ni con punzar, ni con explotar, sino que es una, un arma, única, y que de acuerdo, con lo que dicen, ellos mismos, esa arma, fue un legado, de los dioses, que vinieron del cielo, y está concebida, de tal manera, que su concepción, definitivamente, es única, desde el punto de vista, de la física, al ser lanzada, esa arma, que entre otras cosas, no cualquiera, puede lanzarla, sino que tiene que haber, un aprendizaje previo, porque, corre el peligro, de que la misma arma, lo mate, al ser lanzada, al tomado de una punta, y lanzada, por efectos, de física, el arma, siempre retorna, quien la lanzó, al hacer una parábola, después de, alcanzar su blanco, siempre retorna, y es quizás, no solamente, certera, contundente, y letal, sino supremamente, efectiva, y selectiva, porque con ella, simplemente, se ataca, a la víctima, que ha sido elegida, pero no le hace daño, a nadie más, que esté en su entorno, y dicen, que es un legado, precisamente, de los dioses, y vuelve aquí, a ratificarse, entonces, que definitivamente, y de acuerdo, con lo que hemos podido ir, acumulando, encontramos, encontramos, que definitivamente, en alguna de la historia, extraordinarios, algunos dirían, civilizaciones más avanzadas, procedentes del mismo planeta, pero de otras latitudes, pero de acuerdo, con los, los cimientones, regularmente, todos procedentes, del espacio exterior, y por tanto, considerados dioses, llegaron aquí, interactuaron con, con los nativos, de este, de este planeta, y no solamente interactuaron, sino, que se, mezclaron con ellos, para producir, una nueva, diríamos, una, no, si bueno, una nueva raza, y aparte de una nueva raza, sentar las bases, de un desarrollo tecnológico, que nos permitió avanzar, hasta el estadio tecnológico, en el que nos encontramos ahora, y es que existen, algunos elementos, que, dan a entender, que algo de esto, debió ser cierto, bueno, devolviéndonos un poco, tal vez, de aquellas sociedades, que vivían aquí, en el mismo planeta, pero más avanzadas, podría ser la Atlantidea, una sociedad, de la Antártida, que cuando se, heló el continente, debió emigrar, pero regularmente, se apunta más, es, a seres procedentes, del espacio exterior, y que serían los responsables, de todo este proceso evolutivo, en algún momento, de la historia, y creo que, tendría sentido, en la medida, en que, hay periodos, de estancamiento, de miles de años, que uno dice, bueno, cómo pudo ocurrir, un periodo de estancamiento, de tal magnitud, y de pronto, abruptamente, una sociedad, empieza a florecer, y desarrolla, una tecnología, un conocimiento, la escritura, la ciencia, así como de la noche, a la mañana, algo debió haber ocurrido. Gracias por ver el video.